A casi un mes de iniciada la huelga en el Nacional Monte de Piedad, los clientes temen perder las prendas empeñadas. Don Gregorio, así como otros 20 usuarios, acude diariamente a las instalaciones de la zona norte de Tampico, localizada en la curva Texas. El comerciante de 65 años con domicilio en la Colonia del Bosque mencionó que se encuentra preocupado ya que tiene empeñado una cadenita de oro que le regaló a su nieta, pero por complicaciones económicas empeñó. Me acerqué con unas empleadas que estaban fuera del negocio y me comentaron que puedo hacer el pago de mi cadenita en el Oxxo, mencionó. Además de la tienda de conveniencia, los referendos pueden realizarse en Banamex y mediante la aplicación de Mi Monte, mientras quien desee desempeñar podrá hacer el pago total pero su artículo únicamente será entregado cuando abran de manera oficial. Álvaro Trinidad Castillo, trabajador del Nacional Monte de Piedad, indicó que Todas las alajas están resguardadas, están bajo la bóveda, no hay forma de, están todos muy bien resguardados, se les va a dar un plazo, las fechas de vencimiento se van a recorrer para en cuanto abramos, primeramente ellos tengan todos la oportunidad de rescatar sus prendas. En tanto, los trabajadores que se mantienen con las banderas rojinegras desde el pasado 14 de febrero han tenido que vender ceviche y tamales para sobrevivir, ya que llevan dos quincenas sin cobrar. Nos encontramos aquí en la venta de tamales para poder subsistir, subsistir nuestros gastos, es una manera de llevar el pan de cada día a nuestro hogar. Dijo Rubén Cruz Garay, en la misma sucursal de Ciudad Madero, de 12 a 15 horas, está Carlos Alberto de la Cruz, quien vende ceviche fresco en medios litros. Para sacar un poco para la comida de la casa y estamos viniendo un día sí, un día no. Los trabajadores, al igual que en todo el país, vigilan las sucursales de la zona, ubicadas en Altama, Curva Texas y Centro de Madero, permanecieron las 24 horas en turnos de 8 horas. Este conflicto podría solucionarse el próximo jueves, después de la negociación que realizó el gremio con los directivos de esta organización que agrupa a 2.400 empleados en 315 sucursales en el país.